Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo vomitando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borra los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Pero acabó mi encanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mano arriba La cintura sola La media vuelta Dansa Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en pie Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Para esa gran locura Marena, brilla de un lado Ni que hay vallica esperado Quiero perderse tu duro Para esa gran locura Marena, brilla de un lado Me va a ficar pegado Uy, oi、 oi, 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 oi El pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Uy, oi, 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 oi Seis ya morena O lo мирas Ve y va a danzar La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanzación va a locura, morena, 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 me llame un lado, y que va y que ha esperado. Pero que es el futuro, balanzación va a locura, morena, morena, me llame un lado, y que va y que ha esperado. Kuduro, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!